Nos complace anunciar la realización de un taller de Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología, una oportunidad única para aplicar y profundizar en conocimientos científicos. Se dará a conocer sobre indagación científico-experimental y barra diagonal o descriptiva, como también de alternativa de solución tecnológica y de indagación científica cualitativa, según las bases del Ministerio de Educación. ¿Quieres aprender a realizar proyectos educativos? Ven y aquí te enseñamos con estrategias a realizar proyectos con la estructura o formato de las bases de Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología, por cada categoría.